¿Qué es eso de Davos, primero? Bueno, Davos es un pueblo suizo donde hay una estación de esquí. Pero es que ahí se realiza el Foro Económico Mundial. Y ahora les voy a contar por qué. Pero es que ese Foro Económico Mundial está totalmente desconectado de la realidad del mundo. La gente va a Davos a hacer negocios, a buscar trabajo vía puertas giratorias, de gobiernos a empresas, de empresas a gobiernos, o simplemente a tomarse fotos con poderosos. ¿Quiénes asisten a Davos? Bueno, pues resulta que a Davos asisten 1.500 privilegiados, principalmente anglosajones. Gente como Larry Flynn de BlackRock, el fondo de inversiones que es el más grande del mundo, que tiene como capital 10 billones de dólares. 10 billones de dólares. Eso equivale a sumar el Producto Interno Bruto de las tres economías europeas más grandes. Es decir, de sumar el Producto Interno Bruto de Alemania, de Inglaterra y de Francia. También estaban ahí el CEO de Pfizer. Imagínense, Pfizer. Que me gustó mucho ver cómo lo persiguieron los reporteros por la calle, cuestionándole todo el dinero que había ganado su empresa con la vacuna contra el COVID, cuando ellos mismos han reconocido que no sabía ni siquiera su efectividad. Y bueno, pues, toda clase de CEOs ahí. Estaban, por ejemplo, el de Nestlé. Estaban los de los bancos centrales. Estaba el presidente del Fondo Monetario Internacional. Los directores de JP Morgan, el director del M16 británico, etcétera, etcétera. Y muchas de esas empresas que estaban allí representadas por todos esos CEOs, pues, ¿por qué estaban allí? Pues, hombre, porque esas empresas, muchas de ellas tienen más dinero que países. Si ustedes comparan el valor de mercado de algunas de esas empresas con el Producto Interno de países, pues, entonces se dan cuenta que Apple es como Italia de grande. Realmente, Apple mueve la misma plata que Italia. O, si quieren verlo de otra manera, dos veces España. Microsoft es más grande que Brasil. La empresa Saudi Armaco, la de los árabes, es la compañía más grande del mundo. Es tan grande como Italia. Amazon, más grande que Corea del Sur. Google es más grande que Holanda. Facebook es como Arabia Saudí. Y también hay millonarios. Bueno, hay unos que no fueron. Pero, por ejemplo, por comparar a uno de los millonarios, recordemos que el hombre más rico del mundo es Elon Musk y no fue. Él es crítico ante Davos. Dice que es un gobierno no elegido por las personas y que es el que gobierna el mundo. Yo no sé qué tan sincero sea este hombre, pero si está siendo de bombero pirómano, para que quedamos todos en un superhéroe tecnológico y sigamos comiéndole cuenta a todas estas élites. Pero la fortuna personal de Elon Musk es como el Producto Interno Bruto de Colombia. Imagínense eso. O tres veces el de Ecuador, para los amigos ecuatorianos que estén viendo esto. Además que Davos ya solo representa una parte del capitalismo, pero es que ni siquiera representa todo el capitalismo anglosajón, porque como digo, hay muchos que no están allí. Y digo del mundo anglosajón porque, por ejemplo, ahí no hay empresarios ni chinos ni rusos. Y no sabemos realmente quiénes están, porque lo que importa de Davos no es quiénes están, sino quiénes no están. Y no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Si ustedes miran, por ejemplo, el único líder mundial que asistió fue el canciller alemán Olaf Scholz. Yo creo que lo hizo básicamente para huir de la crisis de la renuncia de su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, quien en una comparecencia grabada, bajo el ruido de juegos piratécnicos, así como lo oyen en Berlín. O sea, la ministra de Defensa es tan bruta que se pone debajo de unos juegos piratécnicos a dar unas declaraciones, y resulta que en esas declaraciones agradece los encuentros con gente interesante y genial que había tenido a causa de la guerra de Putin. Bueno, pues la echaron. Al sucesor de Christine Lambrecht le tocara enfrentarse a la mayor operación de rearme de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, gastaron un fondo de 100 mil millones de euros, comprando avioncitos, drones y equipamiento para soldados, para seguir la escalada militar que nos acerca a una tercera guerra mundial que empezaría nuevamente en suelo europeo. Una Alemania presionada por el resto de Europa, principalmente por Francia, para que acelere la entrega a Ucrania de artillería ahora en abril y de tanques ligeros ya. Francia, bueno, con su prepotencia imperial de siempre que pretende seguir dominando sus colonias africanas y que tiene un arsenal nuclear y un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se cree la mamá de Tarzán. Y en contraste a Alemania, pues ha estado obligada a delegar todos los temas de defensa en manos de los Estados Unidos, ¿no? Obligada. Ahí está Ramstein, esta base americana en pleno suelo alemán desde donde se hacen todos los ataques de dron, desde donde se coordina. Y es que resulta que Alemania, sin el gas ruso barato o sin energía nuclear, está vendida. Y se vio forzada a volver, en parte, al carbón, ya que las energías renovables todavía no pueden compensar esa carencia. Pero resulta que Alemania tampoco quiere que sus famosos tanques Leopard aparezcan luchando contra tanques rusos. Y ahí está Estados Unidos diciendo, le mande los tanques, mande los tanques. Y Alemania le ha vendido a 11 países europeos, incluyendo a Polonia, pues esos tanques. Pero ha puesto en la cláusula, ahí en la letra pequeña, que esos países no pueden utilizar esos tanques para conflictos ofensivos sin la autorización de Alemania. Estados Unidos, cobarde, dice que no trae los Abrams porque dice que la logística es complicada, que los consumos son mayores y lo que sí no tiene ningún tipo de complicación en logística es para vender petróleo y gas licuado como loca Europa y vendérselo un 40% más caro de lo que pagaba Rusia. Así que, en contraste a Francia, se afana por reparar y reemplazar sus anticuados reactores nucleares. Por cierto, Francia es el quinto país más rico del mundo. Saca más de la tercera parte del uranio que usan sus centrales nucleares para hacer funcionar sus industrias y sus ciudades. Saca ese uranio, un porcentaje brutal del país más pobre del mundo, de Níger, una de sus excolonias. Al igual que otros 12 países africanos, tiene esclavizado totalmente con una moneda común con una serie de condiciones miserables que les obliga a depositar en el Banco Nacional francés buena parte de su producto interno bruto. Y es que este Níger, que es el país del mundo con las necesidades básicas más insatisfechas, pues ahí en ese país el 99% de sus habitantes no se benefician de nada de ese uranio. Es que no saben ni que tiene uranio. Y por otra parte, Francia es el país con la energía nuclear más utilizada para hacer funcionar sus industrias. Y es cada día más rica. Mientras que Níger, el país más pobre, es cada vez más pobre. Bueno, pero de eso ya hablaremos otro día con más calma. Sigamos con Davos. Entonces Davos, lo que se vio esta vez fue una desorientación de los liderazgos ante la guerra, ante la inflación, ante la recesión económica, ante el calentamiento global, ante la descarbonización y ante la evolución del capitalismo. Un capitalismo que sigue sin encajar el éxito chino. El éxito económico del capitalismo de un Estado que es un país comunista. O sea, es un capitalismo de Estado decretado capitalismo por un país comunista y que ha superado a los capitalismos de países supuestamente libres que fueron la cuna del neoliberalismo. Y en Davos, los vaqueros centrales se han puesto ahí a mejor dicho de desgarrarse las vestiduras después de que han pegado a la mayor subida de tipos de interés de la historia. Y en lugar de echarle la culpa a su incapacidad de predecir la inflación, se la echan a Putin. Es que a Putin es el que hay que echarle toda la culpa ahora para cualquier cosa. En USA hacen lo mismo. La Reserva Federal, que son los bancos privados, pues hacen lo mismo. Pero para ganar mucho dinero. Y lo que hacen es permitir esa gran inflación para controlar el mercado, especular, incluso amenazan con un crack como el del 27 para luego subir los tipos de interés hasta las nubes y crear una recuperación económica, sobre todo previa a las elecciones, para que la gente les vote. Es que a la gente lo que le importa es que no se le suban los precios de las cosas. Hablando de esos banqueros centrales, uno de ellos es Christine Lagarde, que es la actual presidenta del Banco Central Europeo. Esa mujer necesita un libro aparte. Es la expresidenta del Fondo Monetario Internacional. Ha sido tres veces ministra en Francia, de Economía, de Agricultura y de Comercio. Y cuando estaba en la reelección para el Fondo Monetario, Internacional, porque es que la religieron encima, un tribunal francés ordenó una investigación sobre su papel en un arbitraje por 403 millones de euros a favor de un empresario que se llama Bernard Tapiey. Lagarde fue declarada formalmente investigada por negligencia meses antes de ser reelegida, imagínense, en el Fondo Monetario Internacional. Eso fue en el año 2016. Y después de su reelección fue declarada culpable, pero no recibió ninguna condena debido a su estatus político y porque los hechos ocurrieron en plena crisis económica mundial. O sea, demasiado importante para caer, demasiado importante para que le caiga la justicia. Esas son las vainas que no se hablan en Davos y esos son los personajes que andan por Davos. En Davos, por ejemplo, no se habla de que China compra el oro desde Suiza y desde Dubái, donde no lo declara. Y así el mundo no sabe cuánto oro tiene, ¿no? De eso no se habla en Davos. En Davos no se habla de que India está comprando como loca hidrocarburos a Rusia para revendérselos a Estados Unidos y de hecho para que Estados Unidos se los revenda a quien sea. Ahí se enriquece todo el mundo. Y es que los diseñadores de la crisis del 2008, acuérdense, la crisis económica brutal del 2008, pues están ahí y simulan estar asustados porque se acabó la globalización, porque no se van a implementar la Agenda 2030 y hasta el secretario general de la ONU sale a decir que el futuro del mundo es negro e incierto. Y claro que es incierto porque ellos lo han hecho así, de incierto y de negro. Y es que Davos tiene mucha historia. O sea, pensemos, por ejemplo, quién fundó Davos. Lo fundó un señor que se llama Klaus Schwab. que es el actual presidente, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, ni más ni menos. Un señor que no se sabe ni de dónde sale, pero sí se sabe que es pupilo de los Rockefeller y de Kissinger. Ese mismo señor, Klaus Schwab, era el que en la pandemia, acuérdense, decía que era una oportunidad, que la pandemia era una oportunidad para un reseteo. Eso lo vendía junto al príncipe Carlos de Inglaterra. Nos vendía la idea de que la pandemia era una oportunidad única para reimaginarse el mundo, para reiniciar el mundo, para un nuevo orden mundial. Schwab, el hombre del reseteo, es también el hombre del transhumanismo, el que ha hablado sin pudor ahora andados de implantes cerebrales, de que hay que poner a la gente chips aquí en la cabeza porque somos imperfectos, de que la nueva revolución tecnológica que viene es imparable y que nos va a hacer más felices. Y mientras este hombre dice eso, pues todos los empresarios ahí en Davos se frotan las manos, los empresarios tecnológicos. Cuando se habla de la guerra, los que se frotan las manos son los empresarios de las corporaciones militares. Y es que eso es Davos, Davos apuesta fuerte por la desigualdad, no por combatirla. Por el contrario, la fortuna del 1% crece 2 mil millones de dólares cada día. Es que Davos parece más bien como una banda para acabar con la clase media o con las oportunidades que tenga la gente de progresar socialmente. Y lo que intenta es como llevarnos a nueva pérdida de libertades, de autonomía, con una nueva recesión mundial o con una nueva guerra. Porque ellos sí que aprovechan las guerras y las crisis y las pandemias. De hecho, lo que más les preocupa es el tema del dinero. Por eso les preocupa tanto la desdolarización, que el dólar deje de ser la moneda cambiaria para las compras a nivel mundial, sobre todo de petróleo. Y es que les pone a temblar esa apuesta que hace Rusia por el yuan chino. Ese tema no se trató en Davos. Y eso es lo que está realmente detrás de la guerra de Ucrania. Ese orden tripolar que había en el mundo en el que ya Estados Unidos perdió su monopolio y aparece en Rusia y China también y se intenta desbancar al dólar. De hecho, muchos días en la bolsa de Moscú se cambian más rublos por yuanes que por dólares. Moscú, en la que ya en estos días se están instalando baterías antiaéreas en el Kremlin. Preocupante, ¿no? Que pueda haber un accidente nuclear, que pueda haber un loco, que pueda haber un error. Preocupante hasta el punto de que criminales de guerra como Henry Kissinger digan que hay que negociar una cuerda a esta guerra. Kissinger a quien le entregaron el premio Nobel, no de hecho, con quien enterraron el premio Nobel de la Paz al concedérselo en 1973. Bueno, ese premio lo remataron dándoselo a Obama. Kissinger, que es un miembro indiscutible del Deep State norteamericano, junto a Biden, yo creo también, porque Biden lleva 50 años ahí de política militarista y neoliberal. Pero que sea Kissinger quien lleva toda la vida organizando guerras sucias, ataques de falsa bandera, patrocinando golpes de Estado y ocasionando muerte y destrucción por todo el planeta, que sea él precisamente que ha hecho expandir el imperio, que sea él el que diga ahora que hay que llegar a acuerdos, pues es que es preocupante, ¿no? Un Kissinger que fue el que lideró la diplomacia norteamericana tras el 11 de septiembre para invadir Afganistán. Es el que nos dice que hay que negociar, que la guerra es un error. A los 90 años nos dice eso el desgraciado. Por otro lado, la guapísima ministra de Finlandia Sana Marín tiene la típica postura europea servir al complejo militar industrial norteamericano y a la OTAN y dice que la única forma de conseguir la paz es ganar la guerra que la gane Ucrania y que para eso hay que mandar armas como locos. Es que la forma de conseguir la paz es con guerra, 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 guerra y ese es el tiro en el pie que se pegó Europa. meterse en una guerra que tiene pérdida desde el principio porque había estado chupándose unos hidrocarburos que le han permitido la reconstrucción desde la segunda guerra mundial que venían del petróleo y del carbón de Rusia. es que bueno eso es Davos Davos parece que lo más importante no es lo que está en la agenda sino lo que está fuera de la agenda y aquí es donde aparece Petro ya con esto termino que me estoy alargando mucho aquí aparece Petro porque Petro se reunió con personajes muy variopintos como el presidente de Microsoft famoso Brad Smith con el director del FBI con la directora del Fondo Monetario Internacional con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí con un montón de gente se reunió Petro ¿qué hace Petro allí? donde todos estos desgraciados llegan en aviones privados y hablan de no contaminar el planeta ¿qué hace Petro allí? que fue el guerrillero tipo de izquierda es que hace allí con toda la élite mundial bajándose un helicóptero en una pista de esquí pues Petro fue muy crítico con el capitalismo y habló de acabar con la dependencia del petróleo y del carbón y de que el mundo una esfuerzos para la transición energética Petro soñó en voz alta con que Ecopetón sea el mayor exportador de hidrógeno verde en corto plazo y le plantea a la élite mundial anglosajona que ¿por qué no cambiamos deuda por lucha contra el cambio climático? eso es importantísimo eso significaría pues cambiar el paradigma del poder del mundo actual no, eso no se le ocurrió a Petro posiblemente pero fue y lo dijo de hecho Petro lamentó que eso no estaba en la discusión que no estaba en la agenda pero aunque no esté el que Petro lo diga allí ya es historia el mundo lo sabe ahora el mundo lo escucha esa es la ventana de oportunidad que tenemos Davos pues no sé asume esta pues una guerra comercial global por la inversión verde están todos los bancos fondos de inversión frotándose las manos para intentar implantar la agenda 2030 negociar con lo que nos queda con los recursos naturales del planeta y con la supuesta lucha y la supuesta guerra contra el cambio climático y ahí vemos a toda clase de personajes como Pedro Sánchez Chico Soros presidente de España maquillando los datos de la economía y cuando lo pillan y se dan cuenta que están mintiendo pues entran y empiezan a hablar mal de Putin de quien hasta hace poco era un compadre porque eso es Davos es una payasada allí no hay nadie con criterio todo está al ritmo de lo que diga la OTAN de lo que diga el DPST norteamericano todo para que los gobernantes se arrodillen en que las élites económicas o mundiales pero no se habla de criminales o de pasados criminales como los del hijo de Biden y todos los negocios que hizo en Ucrania Ucrania que hasta hace poco era el granero de Europa Ucrania que es el vientre de alquiler de Europa porque todas esas mujeres ucranianas que viven en la pobreza fueron víctimas de la trata de blancas sin prostitución como vientres de alquiler y de muchísimas formas en fin voy a dejarlo por aquí porque usted se nos sale pero quería destacar el papel de de Petro en Davos y quería darles una visión a vuelo de pájaro de lo que es la payasada de Davos muchísimas gracias hasta siempre a la vez Gracias por ver el video